Música Te escribo esta carita manchada de mis lágrimas Que lloré por la distancia y por no tenerte Te ruego y suplico como le pido al cielo No dejes de esperarme que en poco tiempo llego Muy pronto voy por ti, no te vas a arrepentir Voy a pagar por tanto daño que te hice sufrir Solo confirma que me esperas para ya irme de aquí Estando lejos descubrí no puedo vivir sin ti Música Te escribo esta carita manchada de mis lágrimas Que lloré por la distancia y por no tenerte Te ruego y suplico como le pido al cielo No dejes de esperarme que en poco tiempo llego Música Muy pronto voy por ti, no te vas a arrepentir Voy a pagar por tanto daño que te hice sufrir Solo confirma que me esperas para ya irme de aquí Estando lejos descubrí no puedo vivir sin ti Música Siento gritar con cada letra Que ya no encuentro la manera de poder vivir sin ti Música 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 Música